El objetivo de la manga T-65 de Goberna Regional de San Fernando Rovenvira junto con los emisiones de San Javier y de Cartagena es promocionar junto a vosotros la manga, que el gran tesoro que tenemos en la región de Mosa que es la manga porque lo permite desestacionalizarla entre todos con este tipo de intención. Azul Weekend es uno de los sugeridos, el poner a disposición de la ciudadanía más de 600 actividades o plazas gratuitas para hacer deporte el deporte más menor, el Mediterráneo, que es una de las grandes joyas que tenemos en la manga, pues es digno de ponerlo en valor. Le voy a agradecer el trabajo realizado desde la agencia salvadora de empleo de Cartagena y también con la colaboración de San Javier en la vuelta en marcha de este proyecto. Espero que no sea la única acción en este nivel que hagamos, que esto continúe todos los años porque es una iniciativa que creo que va a ser tractora para que la manga, en el mes de noviembre, a partir del día 3, 4 y 5 pues sea algo otra vez de lo que se hace en verano. Que disfrutemos, por ejemplo, como el día de hoy, que es un día espectacular en el que la manga pues puede ir más allá de la temporada estival. Gracias a todos los empresarios que vais a participar en esta acción conjunta para aprovechar toda la potencialidad del Mar Menor, la potencialidad de la prisión de Murcia, San Javier y Cartagena para atraer turismo, para atraer actividad, tanto desde el paro y el agua de palos, al puesto de tomar más enche con actividades deportivas, de ocio, de belleza, de cultura, los conciertos que se van a realizar también en la manga en diferentes obligaciones. Buenos días, hoy estamos aquí para presentar un nuevo programa que se llama Azul Weekend que el objetivo que tiene es desestacionalizar las actividades en la manga del Mar Menor. Las actividades en el Mar Menor se pueden hacer todo el año y, bueno, la prueba de ello con este programa queremos atraer a todo el mundo que haga actividades de vela, náuticas y también que disfrute del ocio que tiene la manga. La Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena ha diseñado este programa que se llama Azul Weekend, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la Comunidad Autónoma que es la manga 365. Con estos fondos nosotros hemos hecho esta actividad y, bueno, invitamos a todo el mundo que los días 3, 4 y 5 de noviembre tengan la posibilidad de disfrutar de la manga haciendo actividades y también pasando un rato de ocio. Por ejemplo, entre las actividades que pueden disfrutar son cursos de surf, bautimos de buceo, si alguien quiere hacer más kite, puede hacer más kite, podemos hacer e-foil, podemos hacer salidas en barco, hay varias salidas en barco, en velero, padel surf también, kayak, se va a visitar el faro, a ver, que no me acuerdo de todo, yoga aéreo, habrá conciertos, conciertos todos los días a partir de las 5. Toda la información está recogida en Azul Weekend, fin de semana azul, Azul Weekend, lamangat365.com. A partir de mañana, día 25, van a estar abiertas las inscripciones hasta el día 31 de octubre. Hay 607 plazas disponibles, todas ellas gratuitas y, bueno, pues el objetivo es que podamos disfrutar de la manga en otra época que no sea la estival y veamos que la manga está abierta todo el año para disfrutar de sus actividades porque esto es una joya que tenemos que disfrutarla todo el año. Bueno, pues nada, simplemente animamos a que todo el mundo venga a Azul Weekend, lamangat, un programa nuevo de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, subvencionado por la EDUSI y lamangat365.